Dominicanos y dominicanas, la crisis de inseguridad que padece la nación, además de alterar la paz y trastornar la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, pone en evidencia la incapacidad del gobierno para enfrentar la criminalidad en sus distintas manifestaciones. El gobierno luce acorralado ante los hechos de criminalidad y los delincuentes imponen su propia ley en todo el territorio nacional, sin que las autoridades logren controlar la situación imperante de inseguridad. La mayor evidencia que el equipo gobernante no comprende el grave problema de inseguridad que afecta y atemoriza a las familias dominicanas, lo representa la ridícula medida de prohibir el expendio de bebidas en la provincia de Santo Domingo después de la medianoche. Esta disposición, además de vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos, impacta negativamente en el comercio de la zona, genera una importante pérdida de empleos y en nada contribuye a resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad. En lugar de buscar la fiebre en las sábanas, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en detener el auge del sicariato y de la nueva modalidad de secuestros express que golpea gravemente, sobre todo, a la clase media dominicana. Sin comida, sin empleo, sin luz y sin seguridad, este país es una bomba de tiempo. Solo con una verdadera estrategia de seguridad ciudadana bien estructurada que implique una mayor inversión en mejorar las condiciones de trabajo del Cuerpo Policial, del Ministerio Público y el Poder Judicial con el concurso de todos los sectores del país en suya.